Xavi Hernández brindó la rueda de prensa previo al encuentro de Europa League por los octavos de final donde el Barça recibe al Galatasaray. El estratega del Barcelona ha dejado algunos titulares, entre los que destacan que el Barça no es el favorito para ganar la Europa League. Son candidatos, sí, pero favoritos los que ya tienen experiencia en este torneo como el Sevilla. No, no me veo como uno de los favoritos. No conocemos la competición, no la hemos ganado nunca. Yo creo que los favoritos deberían ser los últimos campeones. Sevilla, por ejemplo, es más favorito que nosotros, seguro. Nosotros somos uno de los candidatos. Estamos en un buen momento de forma, pero esto no va de momentos, va de mostrarlo en el campo. También fue consultado sobre la supuesta visita que le hizo Erling Haaland en Alemania. Xavi se hizo el desentendido, pero dejó claro que ningún jugador, hasta el día de hoy que él está en el banquillo, ha dicho que no al Barça. ¿Tuviste esa misma sensación la semana pasada cuando te viste con Haaland? ¿Cómo, cómo? Ah, pero tú lo confirmas que me vi con Haaland. ¿Lo has confirmado? No lo sabía, ¿eh? ¿Es pregunta o es confirmación? A ver. Claro que sí, siempre es buen momento de fichar por el Barça. Para mí es el mejor club del mundo. Para eso no tengo dudas. Para cualquier futbolista. No hay ningún futbolista todavía que haya dicho que no al Barça desde que soy entrenador. Ninguno. Y con el partidazo que tenemos hoy, sin duda Xavi no podía quedarse fuera. El estratega aseguró que va a ver el duelo Madrid-PSG y envió sus mejores deseos a sus amigos Messi y Neymar, que estarán presentes hoy en el Santiago Bernabéu. ¿Cómo? Si Messi consiguiera la que sería su quinta Champions. Ah, la quinta Champions. Bueno, sí. Bueno, tanto como su jardín no lo diría, ¿no? Pero sí que hemos hecho, y Leo ha hecho maravillas, ¿no? Pero no en el Bernabéu, en todos los campos. Hoy es un partido grande para Leo y para el París y para el Madrid. Y sí, sí lo veré. Sí, estaré en casa y lo veré. No te voy a engañar, no me iré de cena. Lo veré. Y disfrutaré del partido. Y la pena no estar nosotros en Champions. Tengo que ser honesto, pero sí que veré. El partido es un partidazo porque todo el mundo que pueda y le gusta el fútbol lo verá. Y que gane el mejor, sin más. Y le deseo lo mejor a Messi, está claro. Y a Ney, que son amigos. Entonces, que gane el mejor, pero si pueden ganar Messi y Ney, mejor. Hoy, sin duda, nos espera un partidazo. Desde la previa se lo ha vivido con intensidad y sus protagonistas así lo han dejado saber. No solo para mí, como para Leo. También creo que es un partido especial por todo lo que jugamos en el Barça. Y creo que también será especial a Sergio, también, que está con nosotros. Tengo muchos acuerdos y son buenos acuerdos. Hice goles, asistencias. ¡Gracias!